La historia de la humanidad se encuentra llena de terribles catástrofes y escenarios apocalípticos sangrientos, de un alto nivel y magnitud. A continuación, veremos las más terribles de todas. 1. Aunque los libros de historia no lo comenten en precisión, la peor catástrofe de la humanidad registrada en la historia ha sido la conquista de América, suceso en el que murieron millones de nativos desde el norte hasta el sur del continente. Una masacre cual ninguna, hace cinco siglos atrás. Pero los verdugos provenientes de Europa no solo se satisfacían con el oro, las tierras y las propiedades de los habitantes originarios, sino que violaban a las mujeres y convertían en esclavos a los pocos sobrevivientes de la barbarie. 2. El terremoto de Haití. Sucedió en el año 2010 y el saldo de víctimas mortales rebasó los 316.000. Un letal sacudón de tierra que sorprendió al país haitiano el 12 de enero a las 4 de la tarde con 53 minutos, hora local, con una magnitud de 7,3 grados en la escala de Richter y a una profundidad de 13 kilómetros. 3. El ciclón de bola de 1970. Se presentó en el antiguo Pakistán, en la zona que se conoce como Bangladesh. Se cree que la cifra de muertos llegó al medio millón de personas debido a uno de los ciclones tropicales más terroríficos de la historia registrada. Casi todas las tierras bajas del Ganges sucumbieron ante la inundación. En la escala de huracanes de Zafir Simpsons, se calificó con la categoría 3. 4. El tsunami de Indonesia de 2004. Lo originó un fuerte terremoto ocurrido en el Océano Índico el 26 de diciembre, causando la muerte de todas las personas que encontró a su paso. Un dato más aproximado indica que fueron cerca de 436.983 muertos y 42.883 personas declaradas como desaparecidas, pero que a la fecha no se han hallado. 5. El terremoto de Kanto de 1923. La catástrofe se produjo en Honshu, la isla más importante del archipiélago. Las ciudades más afectadas fueron Isuoshima, el epicentro, Chiba, Yokohama, Kanawa, Tokio y Shizouka. 500.000 viviendas fueron completamente arrasadas y se generó un poderoso tsunami con olas de 10 metros, que entre otras cosas, ayudó a apagar los incendios ocasionados por el fuerte temblor que superó los 9 grados en la escala de Richter y dejó más de 200.000 personas muertas aquel 1 de septiembre en Japón. Pero sin duda alguna, luego de la conquista del continente americano, las peores catástrofes de la humanidad sucedieron en la primera y segunda guerras mundiales, donde la cifra de víctimas letales se cuentan por millones y millones de seres humanos.